Valentín es un niño de ocho años. Él quiere ser un astronauta. Él hace bien en la escuela. Es un excelente músico. Pero no todo es bueno en su vida. Valentín está comenzando a aprender que la vida en familia no siempre es feliz. Su padre siempre está ocupado. Su abuela está muy, muy enferma. Y lo único que quiere es una verdadera familia. Alejandro Agreste presenta una bonita película de un joven en la búsqueda de amor y de familia. Venga a mirar y vivir el sueño de Valentín. Buenas noches. Nuest